¿Le diste gracias a Dios? ¡Sácala a bailar! No, pero tú no empezaste así. Como dice mi jefe. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, mundo. Buenos días, tía Asporá. ¡Sácala a bailar! ¿Le diste gracias a Dios en el día de hoy? ¡Importante! ¿Qué es lo que hay, brobel? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Le diste gracias a Dios? Empranito, tempranito. ¡Pasa tiempo! Es que la gente se levanta y tiene... Cuando solamente tú abres los ojos, tú tienes que decir, señor, gracias. ¡Importante! ¡Importante, importante! Mira esa gente de... ¿Dónde fue que hubo el terremoto? En Kirquía. A esa hora, a esa hora que fue eso, me imagino la gente que estuvieron durmiendo y se fueron en ese sueño. ¡Ven! Pero eso redijo 15.000 muertos ya. ¡No, sobre! ¡Sácalo a bailar! Sobre 20.000 muertos. Eso es una cosa increíble, pero nada. ¡Oye, está frío! ¡Está bueno! A base de 63 grados ahorita. Esta temperatura yo creo que... Mira, pero así va a ser el calor, así que... Deba ser, deba ser. ¿No? ¿Te has sentido bien? El hombro me molesta, pero estoy bien. Así que ha sentido... ¿El hombro? Sí. Vamos a fijártelo. ¿Tú tienes un machete ahí? A fijarle el hombro a este. Un lomito, un lomito de ser que tú crepas hoy. Aquí está Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes. ¡Sácalo a bailar! ¿Tú estás bien? Aquí ya tú sabes, con la gorrita de Puerto Rico. Claro, vamos a ser campeones de año. ¿Tú crees? Sí, voy a ellos. Yo también voy a ellos. ¡Pin Rubio! ¡Sácalo a bailar! ¿Y dónde es el juego? ¿El quiso? Empieza en Miami, ahora... ¿Y después? ¿El 9? ¿El 9? No, después yo creo que no se iban a Los Ángeles, dependiendo cómo va la... No sé exactamente, tengo que verificar. ¿Que no podemos ir nosotros? Mira esa pantalla, mira esa pantalla. ¡Qué espectáculo! ¡Sácalo a bailar! Ahí tenemos... ¡Ay, que está bregando! Tranquilo, tranquilo. ¿Vamos para acá, vente, para dejar lo que hay acá? ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy? Vamos a ver qué tenemos por ahí. Aquí tenemos a Albert, de Millionaire. ¿Cómo estás bien, brother? ¿Estás bien, para? Aquí ya cuando le echó un amigo mío de Atillo, tempranito, que me dijo que le llevará de los amigos. Yo tengo un chiste para eso, ¿verdad? Eso es al lado de la fábrica que clavo, pero... Pero nada, eso después, ahí se lo puedo hablar. Igual para ti, yo creo que él. Ok, aquí tenemos The Seist Top, ¿verdad? Tenemos los ñames, la malanga. ¿Tenemos qué? Ñames, que malanga. Ok, ¿y qué más? Los pastelitos. Sácalo a bailar. ¡Qué bonitos están los amarillos! De Delia, que ya Delia nos olvidó. Delia, ¿quién es Delia? Delia, Delia, me suena, me suena, me suena. De Delia... Tenemos que buscar un revolución, hay que cambiar una... De la freidora. Sí, pero eso se resuelve. Exacto. Tenemos la yuca de... La yuca de cerco, las cinturas de Carlitos. Por aquí, esa morcilla está como que triste. Pero está bien. Está bien, no está triste. Y fresquecita. 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 Longaniza de pollo. Mira que está aquí. La morcilla blanca. Y esa cardinga, mira. Sácalo a bailar, que espectáculo. Mira eso, Dios mío. Cardinga, ahí está. El que quería cuajito, que me estaban pidiendo cuajito, que es... ¿Dónde está el cuajito? Aquí está el cuajito. Ahí tenemos cuajito. Tenemos cuajito el vidrio también. Tenemos por aquí arrocito con gandules. El más caro del mundo. ¿Tú crees? Ahora sí, esto va a subir, pero bien duro. Oye, lo que estaba diciendo es que los pollos van a subir. Los pollos van a subir. Me lo dijeron este fin de semana también. Dios mío, bueno. Los pollos se van a volver otra vez los pollos más caros del mundo. Sácalo a bailar. Mira esto con... Mira su mito, mano. Mira eso. Vamos a tener que hacerle una granja... Una granja con caquina ponedora. ¿Y de huevo? Como el arroz también. El arroz se va a meter a 2,25, 2,50 el... El faldito. El faldito. O sea, las tres libras. Correcto. Vamos a tener que... Ah, brutal. Vamos a tener que montar un centro veterinario entonces, olvidando de la lechonera. No, Diego. Aquí tenemos arrocito, que diga, la bichuelita. Y el pavito asado. Que está que estilla. Que está que estilla. Y Blanquita, yo sé que pidió por aquí un gazpacho. Yo no sé si pidieron gazpacho sin cebolla. No, no se acordaron de... Y esa nena tan linda que no la veía hace como dos semanas. ¿Verdad? Estudiando hay que... ¿Y esas notas? No, no me digas. ¿Están buenas? Están buenas. Estamos gozando. Estamos gozando. ¿Y Cheo no está? ¿Está Cheo? Cheo está libre en el día de hoy. ¿Cheo? Sí. Acuérdate que yo, o sea... Yo le estoy dando a ellos un fin de semana libre. Este... Para que no se molesten. ¿Entiendes? Ahora viene y me lo piden también. Ahora tenemos que... Sí. Api, te veo. ¿Eh? ¿Te veo? ¿Tú no puedes? Pero cambiamos el día. Necesita un sábado, un domingo que lo cambiamos también. Sí. O sea, que a ellos no les gusta su trabajo. Ah, no. Por lo menos en los personajes. Bueno, sí. Yo tengo que su trabajo a trabajar. ¿Qué más tenemos aquí hoy? No hay más nada. Mucha comida. Sí. Sí. Mucho deseo. Ah, es un catering temprano. Tienes un catering temprano. Ya se fue un catering. Se fue un catering. Blanquita, ¿tienes algo por aquí? Esto es el... Por otro lado. Exacto, eso mismo. El viejo de Blanca se fue temprano con una carne frita que estaba castilla, con unas patatas. Estamos en un torneo de golf profundo de becas para estudiantes de maestría y doctorado. ¿Otra? Sí, me gustó más o menos el tema que están trabajando con ese torneito. Ese concepto. Personas que no pueden hacer su maestría. Costearlo. Estas personas lo están ayudando a costearlo. O sea, personas que no lo pueden costear, pues... Sí. Creando profesionales. Eso es importante. Eso es bien importante. Eso es una buena iniciativa. Así que, Rafi, te felicito por ello. Eso es lo que hay. Oye, yo no veo a Raúl hace tiempo. Raúl, ¿tú no sabes lo que le pasó? Raúl tiene que estar en Nueva York. Estaba en Miami comprando lancha. Y eso es que esos amigos míos se creen que son, tú sabes, bollantes. ¿Entiendes? Está brutal. Raúl, así que... No sé, pero me dejó un postre plantado. Sácala a bailar. Estás más caliente que Sucher el Sol, brother. Ya, entonces... Tú decís que ya no... La ternera de Raúl ya no va a existir. No va a existir, pero yo me... Con ese postre... Pero yo me lo como. Ya se lo comieron. ¿Quién se lo comió? Eso era para San Valentín. Yo dije, ven con tu esposa. Siéntate ahí, que yo me voy a ese postre. Yo dije, esa es. Yo creo que no te quieren, porque Medina también te deja los desayunos. Sí, pero Medina es que se le olvida. El Alzheimer. El dinero. Medina ese está con... Los ejercicios lo tienen loco. Está con Huachimacoli. Están de Pichel y Cache. Los ejercicios lo tienen loco. Vamos a ponerlos allí, mira. A Medina y a Huachimacoli. No sería mala idea cambiar el puñequito, poner a Medina y al bar y Huachimacoli ahí. Eso sería bueno. Miren, gente. Voy a aprovechar para pedirle excusas por la construcción que estamos teniendo allí. Pero lo estamos haciendo para que todo el mundo se sienta bien. El público se sienta bien, claro. Así que mil disculpas. Abrimos eso hoy para que tengas un poquito más de espacio. Pero toda esa área se está haciendo nueva. Para que quede... ¡Questilla! ¡Questilla! Así que... Bueno, mi gente, eso es lo que hay. www.lechontubow.com Para que no hagas fila. Lechonero a los amigos, tus bókerlis. Así que... Te esperamos, ¿verdad, Cel? Tempranito. Así que arranca para acá para que disfrutes de la mejor gastronomía del mundo. Lechonero a los amigos. ¡Lori! De tomarme tan linda. Esa niña es bella, ¿no? Y... Te amo. Un abrazo. Bye.